Y así es como 15 años después de haber iniciado este sueño de la tiendita de abarrotes, se acaba este fin de semana señores y señores, ya estamos desalojándola, ya estamos desocupando aquí absolutamente todo, ya lo último que queda, ya se está aquí sacando todo el mobiliario. Ni modo, así tiene que ser, por causas de fuerza mayor, se tiene que acabar, aquí está el jefe, ahora sí que resignado, entregando el local, se acabó la tiendita, pero no se acaban las esperanzas y las ganas de seguir saliendo adelante. Sé que anda mi jefe aguitadón y todo, pero trata de no demostrarlo. Andar tranquilo, andar sereno, ya son pocas cosas las que quedan. Ya está vacío todo esto de aquí, ya está vacío de acá, ya se lleva un refri de la coca, ya se lleva un refri de la cerveza, ahí está. Pues ni modo, a seguirle banda, a ver qué más.